Esas tierras del rincón, las sembré con un guay pando, se me reventó el barzón Ahora sí, nos venimos aquí con Willy al área de reproducción Este, pues ¿cuántos lotes tienes mi Willy? Ahora sí que son muchísimos No le, me la crees que no he contado los lotes que son, pero sí, sí son algunos Y sí, hace rato que me preguntaste, dije, a ver cuántos son, sí son algunos Son bastantes, algunos cuantos, dos, tres, sí son No, pues muy bien, ¿cuál es el color que tú dices, tu chiquiao o el que más le metes, galleta? Mira, ahorita los colores que me quedé, yo creo que todos los colores con los que me quedé a trabajar Todos me gustan por igual, descarté, saqué bastantes colores que no me llenaban O tenía pocos animales de esos lotes para trabajar Entonces dije, ¿para qué me meto a trabajar más lotes? Que ni voy a tener más animales, ni le voy a dar el tiempo suficiente, ni voy a tener de reserva Y la verdad, ¿no? Me quedé con lo que más me llenaba, los alimonados, los trigos, los repintos, los golden Tanto de línea como de fantasía Ah, ok Y también te tocó ver algunos en piel negra, también me gustan mucho los piel negras Los caras negras, sí, árale, este, muy bien Te iba a comentar, ¿aquí qué alimentación les das? Aquí a todo lo de la reproducción meto el castabrava Ok Meto el castabrava y lo muelo para que no me seleccione Ah, ok Entonces, al castabrava le metemos ahí unos polos mágicos para que se suelten a la ponedera Ah, sí Pues es que como todos, el forraje que usas le agregas dos, tres cosas Sí, claro Te ocupas, ¿para qué? Pues para que se suelten a la ponedera Ajá Pero, también que haga fertilidad, porque te ganas de que están poni poni Tampoco no hay fertilidad, entonces vas balanceando todo Y también sin acabarte las gallinas en una temporada Ah, sí Ni en dos, entonces para cuando uno cambia de temporada que vas a vender gallinas Al que se las vendes, pues todavía alcanza a rescatar No le vendes una gallina que ya va bien, va bien trabajada Bien exprimida, ¿no? Sí, bien exprimida Sí, es lo que platicaba la otra vez con Raudel, con el médico Este, que mucha gente se confunde Hey, quiero que pongan mucho, hay que echarles ponedora Y no, porque sí ponen mucho Pero la fertilidad y la eficacia de la crianza, pues no es la misma No es la misma, porque ahí entra, ahí entra todo Entra el macho, que el macho la pise bien, que la alcance Exacto Que sea fértil a la, a la, a la, a la pisada de la gallina Ajá Entonces, yo te digo que si trabajas, trabajas, trabajas todo con un balance Pues vas a tener, a lo mejor no los resultados que quieres Pero sí lo más apegado a lo que quisieras Lo más cercano, ¿eh? Lo más cercano Órale Este, para armar tus lotes, ¿qué decides cuántos animales meterle? ¿Cuántas hembras? Mira, si te fijas, yo la mayoría de mis lotes Los que meto en jaulas, en jaulas que son más, más, más largas Máximo son cuatro hembras por, por macho Cuatro hembras Y las jaulas que son las de 75 por 75 Ajá Es el macho con dos hembras o tres, máximo Sí Dependiendo también si son hembras medias o son hembras cortas Pero no, no, no más hembras Casi todos son cuatro, tres, dos Y los que trabajo por individual Ah, órale Las que son dobles son de 75 por 75 Juntas dos Exactamente, sí Haz de cuenta, estas las mandé a hacer así Las mandé a hacer de 1.50 Ok Por 75 Por 60 Ah, ya La parte de abajo Sí las dejé de 75 ¿Para qué? Para que quede más fácil el acceso a limpiar Ah, ya Como te agachas Ajá Pues la otra es más chaparrita Pues batallan más Y aún así usan sus rodilleras Porque tienes que estar en chinga Como te comentaba Que como limpian todos los días Ajá A las de abajo las tengo con Con arena Ajá Arneadita Ok Y a esas se le saca la pluma Y se le recoge la cagada más grande Para que dure más tiempo la Ah, ya La arena Por eso la parte de abajo Es en 75 de altura ¿Para qué? Para que se preste más para la El acceso para limpiar Y ahí para arriba son en 60 60 por 75 Sí Órale Y te han dado buen resultado Te han dado buen resultado Le metí el El Los bebederos automáticos Ajá En ese tipo de tubo Para Para limpiar Y para El de manguerita A lo que me platicaron Yo no lo sé Ok A lo que me platicaron Con varias personas Que consulté antes de meter esto Que se zafa la manguera Que cuelga Que se tapa más fácil Que batallas más Entonces lo que hice Metí el bebedero automático Metí el cople Para meter el tubo Ok Y el tubo este Como es Se puede decir Como el de casa O el de fábrica Le dejamos sus Por secciones Para limpieza Para purgar Ok Y ya lo que hice No quité los bebederos Porque en el Todas las cablas Tienen sus bebederos ¿Qué es lo que hago? Cuando toca medicar O toca Meter alguna vitamina O lo que sea en el agua Cierro la Cierro los bebederos automáticos Se mete el El agua Con lo que lleva Manual Y ya de aquí Se termina El ciclo De la medicación O de la vitamina Se limpian Y se vuelven a subir Y comienza otra vez A trabajar el bebedero automático Si Pues yo también manejo Con diferente Estructura Pero también manejo Este bebedero Se llama bebedero Colibrí ¿Verdad? Este Se me hace muy bien Ajá Con el pivotito Que le pican A mí se me hace muy bien Porque se mantiene muy limpio Se seca Y Mucha gente me ha preguntado Porque lo ha visto en los videos Porque A veces meten del otro Del otro bebedero Que trae como un flotadorcito Pero siempre está lleno de agua Está lleno de agua Y si le cae algo Y te lo movió Tiniendo a la jaula Sí, exacto Entonces tiene Tiene sus pros y sus contras Claro Siempre en lo que trabajes Vas a trabajar el pro y el contra Y siempre que vas a meter algo En tu criadero No puedes llegar Instalarlo Y vete Y que se enseñen Exacto Tienes que estar al pendiente Tienes que estar viendo Que no se estén taponeando Tienes que estar viendo Que los animales Estén tomando agua Y si no se están enseñando Pues mételes poquito acá En lo que vas haciendo En la conversión Exactamente Y eso no es de un día para otro Sí Algunos lotes Se tenía que estar Veamos que no tomaban agua Las gallinas Se las hacían manuales Metías el El Y ya se arrimaban a tomar Lo que te iba a decir Muchos Obviamente tienen que aprender Los animales Hay que estar yendo a picarles Hasta que Ya ves que ellos Empiezan a buscar Exactamente Entiendes Y es un proceso Exacto Es un proceso Se van acomodando Y aquí en esta parte Lo que es esta sección de aquí Y otra sección de este lado Este Todos son reproductores Y alguna de las jalas de arriba Selecciono Hembras De la De la sección anterior Ok Me las traigo para aquí Y esta es de aquí Voy completando lotes De las bajas que hay O Completar Si les faltan dos O una polla Ya de aquí selecciono Ya esta rompió postura Ya tenemos su plumita A completar tal lote Ya checo el color del cincho A donde va Y se va De hecho lo que Lo que te comentaba hace rato Que Las placas Aparte de identificar Aparte de identificar El número del lote Marcamos con el color del cincho Del golden De la número 55 En tal color Ok Entonces a la hora que marcas el huevo Ya sabes cual es el pollo Que es de tal lote Entonces si de golden traigo Cinco o diez lotes Meto un cincho Por cada color Diferente Y ya entra 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 Ya entra Definido El pollo El pollo Ya es bien fácil Ubicar el pollo que trae Ya sabes de cual lote es Y es lo que te digo Te dice Todo es el tiempo El tiempo te va Te va ayudando A ver que quitas Y que pones Te va definiendo Era una lista Que teníamos Con las 55 Cinchos naranjas Cinchos naranjas Trae Trae tal 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 y tal Jaula Entonces tienes que andar Buscando Y así ya no Tu agarras el pollo Sabes que es un golden Te vas a las jaulas de golden Revisas el color Ah es de este lote Ya Si Estaba muy bonita Las plaquitas Que usas Para numerar Los lotes Este Trae tu logotipo Y el número Y el número Es que si Si es básico La numeración De la manera Que tu puedas hacerlo Si Este La plaquita O el cartón O el O el Stinter Con el número Como se te dé Pero si tienes que Que diferenciar Que diferenciar El número de lote Para la hora de marcar Y meter a la incubación O de armar tus lotes Exacto Si porque Mucha gente Al ahí se va Los avienta Los pollos Y el que salga Bonito Bueno Pero yo creo que eso Te ahorra muchísimo tiempo Porque Si te sale por ejemplo Un buen animal Sabes de donde te salió De donde viene O si te salió Un mal animal También Exactamente Cuando ves que hay Alguna falla Ya sabes a cual lote Echarle lente Exacto Y tienes que Como Te enseñas Yo creo que hasta A juiciar Porque levantas Animal por animal Y ya ves Ah caray Es que esto Trae esto Esto otro Y si no se ve Pues a lo mejor Desechas el lote Completo Porque si está saliendo Algo mal ahí Y es Y son varias veces Que está pasando eso Pues algo está mal ahí Así es Cuando lo logras identificar Pues a toda madre Y cuando no Pues se va completo Así es Exacto Y Otra cosa que también Nos ha Nos ha funcionado Mucho aquí En el En el criadero Que a la hora que marcas Con tus hinchos de color Con tu número de placas Se te facilita mucho A la incubación ¿Por qué? Porque ya vas Para marcar fácil Identificar fácil Y seguir continuando Con la marcada Al cambio de los hinchos Y todo Todo el proceso Que va Que va de ahí en delante Ah ok Órale Oh muy bien ¿Qué vitaminas Les metes Para que te produzcan? Mira pues ahora Si que antes Antes de que bajen Las gallinas A las pollas Que rompen postura Pues ya les metiste Sus minerales Ya les metiste Hierro Y de vitaminas Yo digo Que de la marca Que sea Hay muchísimas marcas Y hay de muchísimos precios Están las patentes Que sirven muy bien Y están las No sé si lo diga bien O lo diga mal Las similares Que se prestan Y a veces traen Hasta más cosas Y no caras Entonces de vitaminas Las que haya Si se ocupan ¿Por qué? Porque el animal Debe de estar Vitaminadito Y debe de estar En forma Para trabajar Y hace rato Lo que estamos viendo Metir lo del tenebrio Ah ok Entonces es una chulada Es una Mucha proteína Una proteína Que les Les funciona Y les gusta Bastante Claro Ahorita a ver Si en un video Más adelante Nos platicas De ese tema Porque está muy interesante Órale No pues La verdad Seguimos con lo mismo Muy bonitas instalaciones Tienen muchos animales Muchos lotes Este Y muy bien acomodados Felicidades Gracias Pablo Mi admiración La verdad Gracias a la orden Y pues Esto se debe A los resultados Que has tenido Muchas felicidades Gracias Gracias Sale Pues yo creo que Seguimos ahorita Un videito Con la alimentación ¿Qué te parece? Para que expliques También eso del tenebrio Porque está Muy interesante Ok Vamos a verlo Pasamos a lo contrario Esas tierras del rincón Las sembré con un guaypando Se me reventó el barzón